Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En el video del día de hoy vamos a intentar contestar una pregunta un poco difícil que alguna vez uno de nuestros seguidores nos la ha hecho. ¿Es cierto que Dios condena a sus hijos? ¿Los manda al infierno? Quédate y vamos a resolver esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y a la vez, mucho le duele al Señor, mucho le cuesta la condenación del hombre, parón o mujer. Pero no es que Dios sea un Dios que condene, un Dios vengativo, un Dios que quiera el mal para el hombre. No es así. Sucede que durante esta vida podemos vivir alejados o apartados del Señor. Y entonces, mientras uno va recorriendo, pasan los años en esta vida, puede determinar ese rumbo que nos puede llevar a en la eternidad vivir apartados del Señor. Dios nos ha dado un don muy grande, que es la libertad. La libertad debe entenderse más que una capacidad para elegir el bien o el mal. Debe entenderse como esa capacidad, sobre todo, para poder elegir el bien. Por eso, es más grande la respuesta del hombre libre, no automatizado, no como una máquina que puede amar al Señor libremente. Dios no nos ha hecho hijos maquinados o hijos automatizados. Dios nos ha dado un corazón libre para que nosotros, con esta libre capacidad, podamos amarle. Incluso podemos rechazarle, lamentablemente. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en nuestra vida apartados de Dios, eligiendo el mal. Aquellas cosas que ofenden a los demás, haciendo aquellas cosas que me apartan de Dios, porque busco el mal. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la verdad. Pero lo que pasa es que a veces el hombre no quiere elegir el camino del bien. No quiere amar al prójimo. No quiere amar a Dios. Y pone como valor supremo cualquier otra cosa menos la elección del bien. De aquello que le realiza como persona. De aquello que le hace mejor ser humano. Mejor hijo de Dios. Nuestros errores en la vida los podemos cometer. Sí, ciertamente. Somos imperfectos. Pero no debemos olvidarnos de que tenemos un Padre que perdona. Tenemos un Padre bondadoso, misericordioso. Así que si alguna vez hemos elegido el mal, no dudemos pronto en acudir a la misericordia del Señor, a recibir su perdón. O si hemos ofendido al prójimo, pues pedir perdón a aquella persona a quien le he ofendido, a quien le he hecho daño. Y si soy consciente de que estoy obrando el mal, de que estoy haciendo daño, de que estoy ofendiendo, pues está en nosotros volver al camino del bien. No seguir en ese camino de elección del mal que me lleva a la perdición, sino el camino del bien, el camino del amor, el camino de la paz, el camino de la alegría, de la esperanza. Por eso, querido hermano, yo te pregunto, ¿esa capacidad que Dios te ha dado, la libertad, la utilizas para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Para seguir el camino de amor a Dios y al prójimo que te lleva a la felicidad eterna junto a Dios en el cielo? ¿O ese camino en el cual solo piensas en ti mismo y vas haciendo daño, ofendiendo a los demás o a Dios? Eres libre, somos libres. Que nuestro corazón busque sobre todo libremente amar a Dios y al prójimo. Dios no es un Dios condenador. En todo caso, seremos nosotros quienes, por nuestras malas decisiones, si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón a Dios, nos podemos condenar. Si te das cuenta que ha sobrado mal, vuelve al camino del bien. Volvamos al camino del bien para así entrar en la salvación que Dios nos quiere dar. En la felicidad y en ese lugar que Dios ha preparado para que el hombre pueda ser plenamente feliz. Somos libres y de esta manera caminemos en nuestra vida, libremente, amando a Dios y a los demás. Así entraremos en el cielo. Gracias por acompañarme en este video. Te recomiendo, si es que aún no lo has hecho, puedes suscribirte a nuestro canal. Ya estamos pronto a alcanzar los 2.000 seguidores. Gracias a todos. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Instagram. Pueden seguirnos, ahí está el enlace. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta luego.